Muy buenas tardes. Ya, continuamos con buenas noticias y de las mejores. Queda menos de una hora, para ser exactos, 51 minutos para que abra al público la extensión de la línea 2 del metro, que conectará la comuna de San Bernardo con la estación Hospital El Pino. Dani Linares ha estado siguiendo esta noticia toda la mañana y está con los vecinos, las vecinas. Siempre despierta cualquier hora del metro esto. Sí, con mucha alegría, Dani. Te vemos ahí, con mucho ambiente. ¿Ya terminaron los Panamericanos? Feliz. O sea, es la previa, pero el color sigue, mira. La alegría de la gente, más contenta imposible. A dos puntos de Cobresal y con metro. Bueno, bueno, vamos a campeón igual. Muy bien, ahí está. Colocolino el hombre, pero bueno, ahí está el resto de la gente que está esperando. A las 2 de la tarde en punto se abre la estación Hospital El Pino, que es donde nos encontramos, que va a ser la nueva estación terminal de línea 2. Se va a incorporar cuatro estaciones, son 5,2 kilómetros desde la cisterna hacia el sur, que vienen a entregar metro, ¿no? A la comuna del Bosque, a la comuna de San Bernardo, dos comunas que no tenían conectividad a través del metro y lo van a poder tener. Ya en poquito rato va a estar operativo para que puedan subir a los diferentes vagones que van a entregar también el servicio de recuperación de tiempo para las familias. 27 minutos desde esta estación hasta el centro de Santiago es lo que se estima en promedio y eso sin duda va a generar una mejora importante en la calidad de vida de todos los vecinos. Conversamos con algunos de ellos en la inauguración, vamos a revisar de enmediato sus declaraciones. A nosotros ya es lo máximo porque nos va a cambiar la calidad de vida. Feliz, un sueño que se cumple, pensamos que no iba a ser nunca, del 2011 que se está luchando para esto. Nosotros creemos que esto nos va a traer también seguridad, que hoy en día se necesita bastante. Va a ser bastante cómodo en poco tiempo, vamos a tener más tiempo para estar con nuestra familia, así que es algo maravilloso, 17 años que lo estuvimos esperando. Quedamos maravillados con la tecnología que hay, el acercamiento, tantos años esperados, estamos felices de poder concretar el sueño de tener el metro. En media hora vamos a poder llegar al centro, imagínense. Bueno, 11 años pasaron, desde que se comenzó a diseñar esta extensión de línea 2 hasta la jornada de hoy, donde finalmente se hace realidad ese sueño de todos los vecinos del bosque de San Bernardo, que están disfrutando de la previa, ¿no? Aquí estamos a minutos, me manda saludos, voy para allá, voy para allá. Voy para allá, que me está ahí saludando de lejos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, muy bien y contenta, porque ahora cuando los toquen al barro luco, ya el metro, no el micro para allá, para acá, que los pelotean para un lado y para otro. Ahora el metro, y lo vamos a cuidar. Es lo importante, destacaban ahí las autoridades que se cuidan bien de la infraestructura. Es bonito, ¿no?, que llegue el metro a este lugar, ¿no? Hacía falta, hacía mucha falta porque el gente camina a pie. Incluso mi hijo ahora se ha ido en el metro y guardé el auto. Estoy muy contenta por el bosque. ¡Viva el bosque! El bosque San Bernardo, una inauguración que formalmente se hizo hoy en la mañana con la presencia del presidente de la República, pero faltan los usuarios que están aquí a la espera de poder subirse al metro. Escuchemos las declaraciones del presidente en la actividad inaugural de la extensión de línea 2. Y esto significa que todos los días quienes recorran desde esta estación hacia el centro de Santiago van a ganar media hora de vida, dos horas y media a la semana, cerca de diez horas al mes. Tenemos, con la estación El Pino, 143 estaciones de metro a través de una red de 149 kilómetros. Esto significa mejorar la calidad de vida, mayor justicia social en la ciudad, mayor integración, mayor cohesión. El Pino, hoy, abre sus puertas para todos los queridos vecinos y vecinos. Palabra del presidente de la República, mientras que los recuerdos aquí ya están para la posteridad, imágenes. Un recuerdo que no se va a olvidar, ¿no? Sí, absolutamente. Es un gran avance. Es maravilloso. Yo que manejo harto en el metro, me muevo harto en el metro. Y toda mi familia también, así que espectacular esto. Muy bueno. Y línea 2, además, no tenía una extensión, una modificación desde 17 años atrás, ¿ah? La extensión cuando llegó al Vespucio Norte. Y ahí, recién hasta esta fecha, no se había modificado esta línea, que es de las más antiguas que tiene el tren subterráneo junto con la línea 1. Oiga, la risa se le sale, pero por cualquier parte. Sí, pues estoy feliz. Yo estoy feliz porque tenemos metro y mi esposo para tomarlo la batalla y en el Hospital del Pino, entonces le va a quedar muy cerca. ¡Viva el metro! Ahí está, y aquí está para la foto, marco selfie para tomarse las imágenes. Te escucho, vale, te escucho. Oye, Dani, hay una fiesta que se ha vivido desde la mañana y destacar algo que comentabas tú también en la mañana. Esto es una política de Estado, ¿ah? De hecho, estaba la exministra Gloria Hood presenta en la ceremonia. Uno hace la historia, Dani, para explicarle quién está en la casa, lo que dice la Vale, el tema de la política de Estado. Esto fue lanzado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Se iniciaron las obras en el segundo gobierno del presidente Piñera. Se da el punto de iniciar en el sentido de que entra en funcionamiento en el gobierno del presidente Boric. Esto no tiene colores políticos. Esto es política de Estado como pocas, lamentablemente, quedan en nuestra vida. Ojalá fueran muchas más en nuestro país que esto no tenga color político. Y lo vemos, vale, Dani, en los rostros de la gente, en los rostros de los vecinos de comunas como El Bosque, como San Bernardo. Son cuatro estaciones que se suman. Seiscientas mil personas, si no me equivoco, Dani, que se den afectas para bien con esta exención. Su nueva estación. Así es la estimación de los vecinos, ¿no?, de ambas comunas. Eso va a generar una gran cantidad de viajes. Se estima incluso que la estación intermodal va a reducir su uso en cerca de 18.000 a 15.000 viajes diarios, porque, claro, todos tenían que bajarse a Isla Intermodal y continuar en bus hacia el sector sur. Ahora no lo van a tener que hacer, ¿no? Sí, no lo vamos a tener que hacer y tenemos más tiempo para llegar temprano acá y estar con nuestros hijos. ¿Cuánto demoraba usted, a ver? De acá de Cóndel al 25, a Cisterna, era 35 o 40 minutos. ¿Solo para llegar a Vespucio? Exactamente, solamente para llegar a eso. Así que yo voy a trabajar a las Cóndel. Entonces era mucho tiempo. ¿Y le suma una hora más? Sí, una hora más. Era una hora 45 minutos. Perfecto. Sin duda, hacer una mejora importante. ¿Cómo estás? Muy contenta. Feliz de que haya llegado el metro a estos lugares. Muchos años esperando. Más de 11 años esperando ahí todas las... Cuénteme. A parte que a nosotros también nos pusieron una locomoción nueva cerca de nuestras casas. Buen punto y lo vamos a destacar porque, claro, la modificación de metro no solamente es bajo tierra, sino que en superficie se van incorporando recorridos del sistema red para conectar con las estaciones. Tenemos más declaraciones de los alcaldes también, del presidente de la compañía con esta inauguración que está próxima, ya tener a los usuarios. Queda poquito, 40 minutos. Queda poquito, 40 minutos. Cerro las puertas. La verdad que quiero compartir la alegría y el orgullo que hoy día se siente ser San Bernardino porque es un día histórico. Por primera vez llega el metro a San Bernardo y lo hace en una perspectiva de justicia social. A un sector que para cualquier vecino llegar al centro cívico de nuestra ciudad significaba una hora y media de traslado que hoy lo podrá hacer en 30 minutos. Hoy es un gran día, es un gran día, un día de fiesta porque estamos inaugurando estas cuatro estaciones que llegan hasta Hospital El Pino. Bosquinas, Bosquinos, San Bernardinos y San Bernardinas están hoy día de fiesta y lo estamos también en metro. Y esperando entonces ese momento, que sean las dos de la tarde, para poder ocupar ya la estación Hospital El Pino, que es la que nos encontramos, pero también Copalo Martínez. Van a estar todos disponibles en el observatorio, todas las estaciones ya. Queda poquito, en realidad. Sí, qué bueno. Muy bueno, buen proyecto para acá, para la comuna de Bosque San Bernardino. Muy agradecido, nos sirve para harto y corta las pasajes que hacemos muy lejos de todos para allá, así que muy bien agradecido con el presidente de todos y que se puede más. Muchas gracias, gracias por ustedes también. Decían ahí, el alcalde de San Bernardino decía, ojalá llegara al mariscal, bueno, extender un poquito, pero ya al menos ya estamos aquí. Sí, contenta porque estamos al lado del Pino. Me va a llegar más cerca, vamos a salir para el centro ahora, contenta, feliz, contenta. Con esta familia, que esté todo bonito aquí nomás, que me vayan para tomar el delincuencia. Todo bonito, sí, sí. Oiga, y nomás, una estación que tiene, es bastante amplia, los accesos se ven bastante bien, ¿no? Efectivamente, muchas gracias, estoy muy contenta y por mí, por mi familia, por todo lo que trabaja, lo que tiene que salir temprano a trabajar. Así que muy agradecido, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, nos despedimos con la imagen de todos los vecinos del bosque de San Bernardo a la espera de que se abra el metro, ya poquito queda, así que a la vuelta, retomamos y conectamos nosotros para la apertura, ese viaje inicial que nos tendrá a las 2 de la tarde, moviéndonos desde el sur de Santiago hacia el centro en tan solo 27 minutos. Y vamos Dani, reconectamos a las 2 de la tarde, te esperamos ahí en el primer vagón. Adelante, para que nos esté mostrando esta inauguración claramente, liderando desde La Cisterna hasta el Hospital El Pino, allá en San Bernardo. Dani Vinares, volvemos contigo en Coquitante, chao, chao. Gracias Dani. Y bueno, atención con lo siguiente, porque Andrés Vial, tú me preguntabas el otro día si yo había iniciado...